Vamos a realizar una marcha pacífica para más que nada dar a conocer el caso de la muerte de nuestros hijos y pedido de justicia el 24 de abril en Centenario y San Martín. Vamos a marchar desde esa calle hasta San Martín y Uriburu. ¿Cómo fallecieron los hijos de ustedes? Nuestros hijos fallecieron en un accidente de tránsito el día 22 de febrero a las 6 de la mañana por chocar contra un camión estacionado, murieron instantáneamente. ¿Ellos venían en un vehículo? Sí, ellos venían en un vehículo desde una fiesta que habían realizado en Funes, la cual ellos habían organizado, un grupo de amigos, y venían por autopista, a velocidad de autopista, y cuando atraviesan el puente de Pellegrini, la persona que manejaba acelera agarrando una velocidad de 160 kilómetros y cuando llega a la intersección de Provincias Unidas se encuentra con un camión de la Serenísima que iba por delante y lo esquiva por la derecha. Cuando lo esquiva por la derecha se enfrenta contra este camión estacionado, que de hecho está prohibido que esté estacionado en ese lugar. Y como evidentemente se da cuenta que va a chocar de frente, pega el volantazo y impacta directamente la parte trasera del auto, donde iban nuestros hijos sentados, Facundo del lado derecho, Emiliano en el medio y otro compañero al lado. Los dos iban con cinturón de seguridad y perdieron la vida en el acto. Damos que hay muchas irregularidades, desde la desaparición de pruebas, de las pruebas que le tomaron al chico, le tomaron menos de un mililitro de sangre a la una de la tarde en la comisaría 14, la muestra de orina está adulterada, el fiscal Walter Jurado lo envía a hacerse el examen de alcoholemia al Clemente Álvarez donde no se realizan esos estudios y las muestras fueron desechadas. Cuando el mismo fiscal reconoce en el acta de imputación que lo ve en estado de ebriedad, es muy llamativo para nosotros que hayan desaparecido esas pruebas. Aparte de eso, el hecho de que no se le informó a la prensa en ningún momento, nosotros sentimos que hubo un encubrimiento muy grande en todo esto. ¿A qué creen que aduce ese encubrimiento? A complicidad policial, porque el comisario a cargo que estaba en ese momento en la comisaría, el comisario Fantín, es el que reconoce que le entregaron a la madre del conductor las pertenencias de nuestros hijos. Cuando sucede un accidente, las cosas tienen que ser entregadas y reconocidas por los padres. ¿Se acuestra por la policía? Claro, las secuestra la policía y tienen que ser entregadas directamente a los padres. Nosotros estuvimos una semana buscando las pertenencias de nuestros hijos que estaban en poder de esta señora en su casa, en el baúl del auto. ¿Ustedes entienden que esta mujer, la mamá del conductor que pertenece a la fuerza policial, puede haber colaborado justamente con que algunas de las cosas no se encontraran en el lugar? Totalmente.